Mi gente de las tres mixtecas, aquí haciendo un video más para todos ustedes. El día de hoy vamos a realizar un video muy especial porque en medio de la gran ciudad, la Ciudad de México, que es una de las ciudades más pobladas del mundo, entre edificios coloniales y edificios modernos, un pueblo mixteco que dejó sus grandes cerros y montañas y que actualmente radican en el corazón de la ciudad, hoy en día se resisten a perder sus usos y costumbres. Un pueblo mixteco llamado Benito Juárez, Santo Tomás o Cotepet. El día de hoy vamos a dar a conocer, a difundir, a fortalecer las actividades, los usos y costumbres de estos pueblos indígenas que se encuentran radicados en la Ciudad de México. Esta es la herencia viva de los pueblos mixtecos. Y antes de continuar con el video, si no están suscritos al canal, suscríbanse. No olviden dejar sus comentarios, sus likes, comparten el video. Sin más preámbulos, vamos a comenzar de lleno con este video. ¡Suscríbete al canal! 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 La Jerjo Oaxaca, presidentes en las diferentes alcaldías de la Ciudad de México y área con urbana del Estado de México. Recordando, la mesa directiva fue fundada en el mes de abril del año de 1976. Hoy, 29 de enero del 2023, tenemos el honor de contar con todos ustedes para celebrar un año más el cambio de autoridades tradicionales y mayor don. El día de hoy, nuestro acompañamiento musical será el conjunto Tercia de Cruz, que ofrece música tradicional y original de nuestro pueblo, Santo Tomás de Colimpeo. A continuación, cedo la palabra al ciudadano Víctor Elias Aguilar Ortiz, representante del año 2022. Por favor. Gracias. 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 Buenas tardes, vecinos radicados. Pues, como decía hace rato, llegó el momento de dejar el bastón de mando a mano del compañero Pedro. Gracias. Ahora sí que, pues, hacer el sacrificio un año, visitar a los vecinos y vecinas de nuestra comunidad. Y, pues, no hay otra compañero Pedro, ahora sí que le entrego el bastón de mando y el sello que es el poder de la mesa directiva. Gracias. Así es que, pues, les deseo mucha suerte y mucho éxito con el equipo de trabajo. A lo mejor, yo, ahora sí que, como decía hace rato, se nombra a vecinos y tantos y llega a uno a cumplir dos, tres, compañero Pedro. No por eso dejamos de echar la mano a nuestra comunidad, sino que hay que seguir, compañero Pedro. Bueno, pues, así sería, ahora sí que mi participación de representante de la mesa directiva. En un instante paso a ser vecino de la comunidad y entrego el bastón de mando que estuvo en mi poder durante un año y el sello que se requirió en diferentes documentos de la comunidad y mucha suerte equipo de trabajo. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Mi gente, pues hemos llegado en la parte final de este video. Espero que hayan disfrutado. Es así como termina el evento. Este es un evento de un pueblo mixteco conocido como Benito Fuárez, Santo Tomás o Cotepet. Un pueblo que se niega a perder sus usos y costumbres. No olviden suscribirse al canal, compartir el video, dejar sus comentarios, sus likes y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Gracias.